Hey que tal cracks, bienvenidos de nueva cuenta a Echando el FIFA Y bueno cracks, el día de hoy nos vamos a reventar el Liverpool vs Manchester City Un clásico en Inglaterra, se dice que Inglaterra es la liga número uno en el mundo del fútbol Aparte también se dice que el Liverpool es el equipo más importante, más fuerte, más chido, más guay, más padre Más lo que ustedes quieran a nivel mundial, dejemos en los comentarios si ustedes creen que el Liverpool es el mejor equipo actualmente Y así cracks, vamonos con este partido, espero les guste Y bueno cracks, arrancamos ya con el Liverpool vs Manchester City Uno de los clásicos en Inglaterra y aparte el Liverpool le saca ya 16 puntos a su mayor rival La verdad es que puede romper varios récords como equipo Y por ahí no sé, es el mayor candidato a ganar la Champions este año Y bien ahí salá tranquilamente poniendo en pase, vamonos, bien Probando la primera La liga inglesa como número uno en relación a las ligas De ahí la brasileña Y bueno de ahí empiezan las diferentes ligas de todo el mundo Vámonos papá, vámonos, salimos Aparte muchas consideran actualmente a Liverpool como el mejor equipo del mundo Vámonos, vámonos, Salaf Uy papá, consideran a Liverpool como el mejor equipo del mundo actualmente Déjenme saber en los comentarios ustedes que piensan En México quien será el equipo más importante Las Chivas, el América, el Cruz Azul El Cruz Azul ha tenido un mal comienzo Los Tigres del Tuca El Monterrey El Turco El Puebla, por qué no Mi pueblita querido Que nunca le va tan bien La semana pasada el Barcelona se quedaba sin entrenador Destituirían a Valverde Y en su caso llegaría Nuevo entrenador Septiembre, para ser exactos Tomaría el rumbo del equipo a media temporada Se habló de que querían traer a Xavi Imagínense de traer a Xavi Y dijo no Que todavía no era tiempo Y bueno, fue su decisión Esperemos verlo más y más adelante Un poquito ahí de entrenador como el Barcelona Gol Pégale papá, pégale Bien La verdad es que El Liverpool tiene un equipazo Tiene un equipazo Candidato a la Champions Ahí el Madrid también empieza a ser ya Un equipo preocupante Porque empieza a tener Un buen nivel de juego El Barcelona en su primer Aparición con Setién como entrenador Mil pases El equipo de mil pases Un poquito más de mil pases Pero bueno Esperemos que siga jugando bien El punto con el Barcelona es que juegue bien Que toque bien Que empiece a retomar ese estilo Que de alguna forma había ido perdiendo A través de Estos años Pregale Que golazo Que señor golazo Que señor golazo Nos acabamos de mandar Señores cracks Rápido la repetición Muchachos Aficionado A ver Veamos la repetición Uy qué golazo papá Pensé que había ido más al ángulo Y bueno quedó muy alejado Y les decía El Barcelona que empieza O quiere retomar ese estilo de juego Que a muchos encantó Ahí en la era de Guardiola Que de alguna forma lo quiere retomar con Setién Es complicado retomar ese Ese Barcelona Porque pues no está Xavi No está Iniesta No entonces Esos jugadores Que le dieron esas características A ese Barcelona No está de todo En su momento que también Entonces Que juegue bien Que nos haga disfrutar del fútbol Uy palo Y aparte fuera de lugar papá Que nos enseña a disfrutar de una nueva cuenta Del fútbol De esa manera Y Setién Pues tiene un poco La idea futbolística que tenía Pep Entonces pues vamos A ver cómo le va Al Barcelona En esta nueva era En esta nueva etapa Y aquí a que acabe la temporada Ya perdieron la Supercopa de España Y empieza ya esta semana Las eliminatorias para Para la Copa del Rey Y hay que ser honesto O sea Puede haber sorpresa De que eliminen A un grande Claro que sí No vamos a decir que no Pero Obviamente Muchas veces Los equipos de abajo En España Pues lo importante es Enfrentar Al Barcelona Al Real Madrid A equipos grandes Van a jugarles tú a tú Pero pues Si hay una diferencia abismal En relación a A plantilla ¿No? Pero bueno Lo importante es ir a jugar Disfrutar Conocer también ¿Por qué no? A los jugadores de Alto nivel En España Vamos ganando Vamos ganando Vamos por dos más Yo creo Le voy a calcular Que meto dos goles más Y ganamos De hecho no tengo Ni siquiera el balón ¿Eh? Vamos señores A ver ahí Arrancamos Venga Déjenme saber en sus comentarios ¿Cuál es su equipo favorito? En Europa Digo no en algún país Porque si no Entonces yo les digo Barcelona Manchester City Ah También Chicharito Ya fichó por Uy 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 Ya fichó por El Galaxy De la MLS Muchos esperábamos Que se quedara En Europa Pero la verdad Es que ya no estaba jugando Ya no estaba jugando Ya para que Le hace al cuento En ese sentido Su mejor No fue su mejor decisión O si Dejenme saber en los comentarios Que opinan De que Chicharito Haya firmado Por el Galaxy Va a ganar Más o menos Un poquito más De 5 millones Si no es que más Vámonos Vé Que pase Papá Que pase Uuu Bien Llegó ante la defensa Lo intentó contratar Las chivas Pero no hicieron Su mayor esfuerzo Las chivas Por traer a A El Chicharito La verdad Es que siento Que faltó Un poquito Mayor presión De las noticias Que empiezan a salir Aparte ya en Europa Le quedan En promedio 9 días 10 días Para que acabe El cierre De fichajes De invierno Barcelona necesita Si o no Un Uy El empate El empate Como en cada FIFA Sin cambios A menos que sea necesario Por una lesión O por algo Agüero Bien Bien Adiós papá Vamos Mané 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 La tiene La maneja La juega Bien Nada Narrando nuestro Partido Señores Y de promedio La tiene Adiós Virgil Una de las mejores Defensas del mundo Si no es que El mejor defensa Actualmente Señores Actualmente Uy Perdón Desde La verdad es que Liverpool Desde la portería Hasta la delantera Tiene Línea por línea Un Gran jugador Por línea Y si no es que Cada jugador De su línea Es buenísimo Cabani se habla Que quiere ir Al Atlético De Madrid Aunque Es el El estilo Muy similar Al de Suárez Obviamente Es difícil Que lo compre El Barcelona En este momento Aparte El Barcelona Y el PSG Están peleados Uy Me andaban ganando Me andaban ganando Así que Veremos Si contrata Si o no Algún delantero De nombre Hace un año No les salió Muy bien Lo de Guatén Les fue un poquito Mal al Barcelona Con este jugador Y se dice Se habla Que ahora Si quieren Si van a contratar Va a ser Un delanteo De primer nombre Y hay muchísimos Pero obviamente Caros Ya El mercado De fichajes Está muy 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 inflado Y obviamente El Barcelona Actualmente No gastará Tanto Yo creo Aparte Quieren Repescar A Neymar Todavía Entonces No sabemos Que puede pasar Ahí Mendy La tiene Por la banda La pasa Starlane La agarra La para Y bueno Uy 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 Ay que mal le pegó Que mal le pegó Vamos por el Desempate Ya Vamos 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 Aguantando Aguantando Balón Aguantando Balón Uy Me acabo de cagar Me acabo de calabasear No fue El mejor gol Que he metido En el FIFA Pero La aguanto La aguanté La aguanté La aguanté La reponse Y bien ahí Gol es gol Gol es gol Háganle como le hagan Muy bien Vamos 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 Nada Nada Popa Nada ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Cómo que iba a ser penal señores? Vámonos Virgil Vámonos Vámonos Pudo haber ganado Virgil Amici En relación al Balón de Oro Pudo Digo Cristiano Esta temporada no Pero Cristiano Ya anda Anda Súper 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 Fuerte Ya lleva Bastantes goles Se ha vuelto Importante Con la Juve Y uno Cracks le decía Cristiano Ronaldo Ha empezado a retomar Su buen nivel Después de tener Alguna que otra Discusión En el equipo No se sentía tan a gusto Quería salir No quería salir Y realmente Ya ahorita Cristiano Ronaldo Empieza a estar En el top Para la bota De oro Y bueno Cracks Ahí está echando El FIFA Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios Que otro partido Quieren que nos reventemos De que quieren que platiquemos Y así Cracks Déjenme saber en los comentarios Que les parece este video Regalame un like Suscríbete Ayúdame a compartir Disfruta del fútbol Y nos vemos para la próxima Bye